Seguimos con otro video Hoy jueves 5 de septiembre del año 2024 Y son las 6.48 Jueves 5 de septiembre del año 2024 Y son las 6.48 Y ahí sigue doña Elvira Bien contenta No para de jugar Anda bien picadita Anda bien picada jugando al juego de las maquinitas Y pues don Robert también Pero está carajo Ahí está la gente Estamos en Sunland Park Nuevo México En el casino de Sunland Park Nuevo México Que está pegado al Paso Texas Entonces aquí lo bueno de este casino Es que aquí le dan cafecito Le dan bebida Le dan soda, agua, café gratis Gratuitamente Entonces ahí estamos yendo Vamos a hacer un 360 para que mire 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 Para que mire Vamos a darle quedito Vamos a ver si no nos la hacen de pedo Que no podemos lavar Ya vamos a salirnos Ahí voy a seguir a mis A mis jefes Vamos a A seguirlos ya Ya para irnos Y pues los invito ahí a toda la raza A toda la gente bonita Del Paso Texas De Sunland Park De Napa California De Vallejo California A la gente allá de Jerez Zacatecas Ahí Aquí podemos ir Y ya nos vamos Ahí está mi papá y mamá Ponme para allá Y ya nos vamos Vámonos porque Aquí espantan Ya perdimos Entonces ya nos vamos Mire ahí está Ahí está Don Robert Y ahí está Doña Elvira Ya nos vamos Ya Ya jugamos como Tres y media De tres y media A las seis y media Son las seis cincuenta Pasaditos las tres horas Porque llegamos a las tres y media Ya son las seis cincuenta Tres horas Veinte minutos Mire Ya aquí vamos a salir Ya Ahí voy siguiendo a mi jefe Ahí si tiene algo que cambiar Cámbielo O si tiene Le queda poquito Acáveselo Aquí es la sala principal La sala de la entrada Mire Acá por acá viene Doña Elvira Mire Ya 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 jefa Ya no pierdan más A mí para el otro Les toca suerte Es que en veces También esa Dale por acá Hombre Entonces pues los invitamos Para que se vengan Aquí al casino De Sandland Park Está abierto Todos 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 los días A todas horas Las veinticuatro horas Mire Allá Es la principal Ya 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 jugamos Tres ¿Qué? Tres horas Veinte minutos Tres horas Veinte minutos Entonces Aquí en el casino De Sandland Park Tres horas Veinte minutos Pues ya Estuvo bueno Entonces pues vámonos Vámonos Ojalá que Windy's car Ahí está un carro También que se lo puede ganar Mire Entonces Mire Y aquí vamos saliendo Ahora sí nos vamos a salir Mire Ahora ¿Dónde está el carro? Acá va a estar cerquitas Vámonos a donde está el carro Agarren el elevador Mire Ahí está Mire Welcome Bienvenidos a Sandland Park Race Track En Casino Guest Y aquí donde vamos saliendo Es la entrada principal Sí Vénganse por el elevador Mire Aquí Aquí vamos Vamos a salir Donde está El elevador Mire Hasta pantallas Y Y la jodida Hasta eso no me dijeron Nada por grabar A veces de repente Se De repente Se molestan Pero bueno Ahí vamos Mire Ya vienen bien contentos Mire Ahí güey Ahí está Mire Ahí viene bien contentos A lo mejor perdieron Pero vienen bien contentos Jugados Jugados Ahora sí vamos al uno Ahí está Y aquí vamos en el elevador Mire Es un elevador Para que agarre acá Del estacionamiento Debajo Es un piso Y luego al segundo piso Mire Y aquí ya Vamos a abrir la puerta Mire Ahí se va a abrir la puerta Y aquí vamos al estacionamiento Ahí está el carrer Ahí lo puse al lado De la troquita De la forranger Mire Mire Y esto es Sanlán Parque Mi racita Acá nos venimos A las maquinitas Acá mi jefe Don Roberto Segura de Luera Y mi mamá Elvira Saldiva Rebeles Del rancho Los Aro Y yo un servidor Acaso compa El Toto Segura De los Merititos Los Aro En el Zacatecas Ir Allá está el Cristo Rey Es el Cristo Rey Talna En Es Salam Park Aquí Nuevo México Y allá Allá está Y lo veneran Cada año No más que no sé Qué fecha No me acuerdo Pero lo veneran Cada año Hacen La peregrinación O cómo Mire Por allá se mira Ahí está Si trae Si trae las llaves Si trae las llaves Y lo ya Por acá Por acá Está un centro De diversiones Ir También Que a lo mejor Ya lo cerraron Porque va a empezar El frío ya Pero en el verano Yo no sé En mayo Junio Julio Agosto Yo no sé En el verano Está abierto Ir Ahí está Ahí está El centro De diversiones Vamos a hacer un 360 Aquí Y pues no nos despedimos Ojalá que les haya gustado El video Ahí síganme En mi Facebook En mi YouTube En Tic Tac Para que miren Los videos más perrones Acá con su compa El Toto Segura De los Merititos Los Aro Jerez Zacatecas México El number one El de los videos Más perrones Ir a Itay Sanland Park Race Track En Casino Elevado To Main Entrance Ahí está La entrada principal Y no nos despedimos Nos vemos en un próximo video